Y como no podías dormir sin dejar de pensar en dónde pondrá las figuras del año del caldo, voy a poner una repisa que yo acabo de hacer con no más clavos. Son de vinil, así que no pesan nada. Esto resistirá bien, aguanta muchos kilos. Esperamos que se quede 12 horas y ahora sí. ¡Ah, Goofy! ¡Ah, Donald! Son las figuras más antiguas que tengo en mi colección y me emociona. ¡Ah!